Bachata Heights Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás Pero de repente todo cambia, te hago falta y me llamas para atrás Y todo vuelve a ser normal, tengo miedo porque te amo más Será un infierno, te confieso, si algún día tu decisión sea final Y ya no sé qué pasará, cuando vea que en verdad te vas Mi corazón no va a aguantar y va a dejar de palpitar Y tengo miedo a cometer un delito, porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar, que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar, que hasta me puedo matar Bachata Heights Bachateo de mamás Impress Tus sentimientos te dominan cuando tú me dices que te vas Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás Pero de repente todo cambia, te hago falta y me llamas para atrás Y todo vuelve a ser normal, tengo miedo porque te amo más Será un infierno, te confieso, si algún día tu decisión sea final Y ya no sé qué pasará, cuando vea que en verdad te vas Mi corazón no va a aguantar y va a dejar de palpitar Y tengo miedo a cometer un delito, porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar, que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar, que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar, que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar, que hasta me puedo matar Son complicadas, pero hay camadas Si tú te vas, que hasta me puedo matar Si tú te vas, que hasta me puedo matar Si tú te vas, que hasta me puedo matar Si tú te vas